Estimado colaborador de CETRAMEX, hoy los saludo con una excelente noticia. En la base de Tecomán hemos cumplido 365 días sin accidentes incapacitantes. Como ustedes saben, este es un logro muy importante para la empresa, ya que la seguridad es uno de nuestros pilares más relevantes e importantes. Es un logro conseguido gracias al esfuerzo y la dedicación de todos ustedes. Al tiempo también quiero invitar a las demás bases a que se unan a que el próximo año estemos celebrando todos juntos de un logro similar. Muchas felicidades y un saludo para todos.